¿Qué es lo que se ha expresado en el presidente? La idea es que no haya nadie que no sea del grupo que gobierne el municipio para que no se preste a esas cuestiones también. Hemos tenido esos cuidados para que nuestros militantes de las distintas expresiones políticas que componen Compromiso por Jesús María se sientan contenidos. Imagínate que hay gente del equipo, ustedes lo saben, que no es afín al gobierno del presidente Macri y sin embargo trabajan con nosotros y van a ser parte de la fiesta del sábado. ¿Esto es abierto a todo el mundo o solamente por invitación, digamos? No, no, nosotros vamos a repartir invitaciones, nuestra gente de los barrios va a estar invitando, pero obviamente todo aquel que se siente identificado y tenga ganas de participar, el sábado te he invitado, es con las puertas abiertas, el que quiera estar ahí, es muy austero, digamos, pero bueno, es como te decía, creo que es un momento lindo para reencontrarnos, festejar, recordar aquel día de hace dos años, todo lo que tiene que ver con estas movidas que obviamente uno hace con su militancia. ¿Esto es un acto político, digamos, es financiado por el Compromiso Ciudadano? Financiado por Compromiso y por las otras fuerzas que son parte de este arma, cada uno pone una parte de acuerdo a la participación en el Estado. A ver, siempre todas nuestras organizaciones se sostienen con el aporte nuestro mensual, nosotros todos los meses hacemos un aporte de nuestro sueldo para que esto funcione, políticamente no hay otra forma de sostenerlo, así que con esa misma plata vamos a hacer esto. Están encarnizados los radicales, no le quieren dejar la banca. Y bueno, pero es parte de la discusión, yo haría lo mismo si estuviera del otro lado, yo no lo veo mal, creo que ellos están fijando una postura... ¿Pero si las vas a pelear? Y obviamente que las estamos peleando, sí, pero no, lo he dicho también varias veces en los medios, no es a cualquier precio esto, no, 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 no es a chomper, no es a pelearnos con los amigos, vamos a fijar postura de qué discurso queremos llevar al Congreso de la Nación, nosotros consideramos que no pueden ser todos con un tinte legislativo, hay que poner parte del Ejecutivo, digamos, de los intendentes en la lista, esto lo dije desde el primer día, podría haber sido yo, podrían haber los radicales propuesto un intendente que tenga ganas de estar en el Congreso de la Nación, que seguramente los hay, pero bueno, son discusiones de este tipo que no pasan de lo tradicional cuando faltan tan pocos días para cerrar listas.